Vean lo que Dios está haciendo entre nosotros. Dios aún hace milagros y maravillas en la vida de todos los que creen. Y es bueno saber que siempre será así. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Yo fui sanado, yo tenía dolor y dos hernias de disco en la columna. El doctor le dijo que tenía eso. Sí, el médico me dijo. ¿Cuánto tiempo estuvo sufriendo? Hace 20 años. ¿20 años? Así es, hace 20 años. ¿Y qué no podía hacer? Bueno, como soy agricultor no podía trabajar más en el campo y el médico me prohibió de trabajar. Pregunté si podía operarme y me dijo, sí, se puede operar, pero puede quedar paralítico en silla de ruedas. Sí se agachaba, ¿le dolía? Sí, me dolía mucho. Agáchese ahora en el nombre de Jesús. Dios es lindo. Dios es lindo. Allá en el campo usaba rastrillos. Sí, pero no podía trabajar. Haga este movimiento como si estuviera trabajando. No, como usaba antes el rastrillo. Ah, sí. Ahora ya no tiene nada. Ya no. Aplaudan a Jesús. ¿Qué hizo Dios por usted? El día primero de diciembre empezó esta enfermedad. Me caí y no me podía levantar. Necesitaba. ¿Y ahora? Ah, yo tenía vértigos. No, no, no conseguía girar. Si hacía esto, me tenía que apoyar en la pared. ¿Y ahora? Ahora estoy bien, gracias a Dios. ¡Qué lindo! Yo dije ayer así, Dr. Suárez, mañana voy a ir allá a buscar mi bendición. Gloria a Dios. Ella vino preparada, hermanos. Hace pocos días, doctor, yo tenía dolores por la tendinitis y no levantaba el brazo. ¿Hasta dónde? Ah, solo hasta aquí. Y aquí me dolía demasiado, me dolía toda esta parte. Ese dolor continuaba. El brazo mejoró, pero este dolor seguía día y noche, día y noche. Me dolían mucho las piernas, me empezó a doler mi talón. Parecía que estaba abierto. A veces parece que tengo un clavo en el talón. Tampoco podía agacharme, no podía agacharme por nada. Haga todo lo que no podía hacer. ¡Qué cosa linda, hermanos! Ahora levante el brazo, ya no tiene nada. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora es una niña de Jesús. Yo tengo dolor en todo el cuerpo. Hoy dije, voy a ir porque el Dr. Suárez está allá y como veo en la televisión, hoy no voy a volver con esos dolores en todo el cuerpo. ¿Le duele todo el cuerpo? Sí, era todo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año, doctor, tengo este dolor. De la cabeza a los pies. Sí, desde la nuca hasta abajo. De la nuca hasta abajo. Sí, me dolía todo. Todo el día. Sí, sí era insoportable y mi trabajo oraba. Ni el remedio, la alivia. No, voy al médico y nunca... Ahora se le pasó. Sí, se me pasó todo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aplaudan a Jesús! ¡Gracias, Jesús! Me operaron del corazón. La operaron. Hace tres meses pasé por una cirugía. ¿Cómo sabe que fue sanada? Porque yo sentía que me sofocaba desde que me operaron. No podía respirar. Desde que la operaron no podía respirar. Sí, no podía respirar. ¿Y puede respirar ahora? Sí, no podía respirar. Al intentar respirar hoy por la mañana casi me muero, pero ahora estoy sintiendo que estoy libre, que estoy mejor. Y esa joven que está a su lado, ¿quién es? Su hija. ¿Usted vio lo que Dios hizo por ella? Ella está alegre. Sí, oye, ella estuvo en el lugar que trabajó y se puso mal, vomitó incluso y casi se muere de verdad. ¿Puede respirar bien ahora, hermana? Ya no le duele más. Ya no me duele más. Ya no me sofoco. Está todo bien. ¡Oh, Jesús, muchas gracias! ¡Gloria a Dios! Es posible sentir el amor incondicional del Señor en la mirada y en la sonrisa de cada persona que fue bendecida. Gracias, Jesús, por ser nuestra razón de vivir y por servirte con alegría.